Ministerio Sebeneser presenta Tesoros del Ministerio Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Acompáñanos en este interesante tema Y ahí andan, y ahí andan bien bravos todo el día hermano De arriba para abajo y ni siquiera saben por qué están enojados Desde luego que eso a usted jamás le pasa Pero mire déjeme ver, déjeme que lo platicamos Hay gente que a veces anda en la calle y anda bien enojada Y si él hiciera un examen dentro de su corazón Y empezara a decir, vamos a ver, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿En qué momento empezó el problema en mi vida? Vamos a ver, y empiezan a ver, tal vez están frustrados Mucha gente está enojado con ellos mismos Mucha gente son exigentes en extremo hermano Son exigentes en extremo con ellos mismos Y cuando fallan, se enojan con ellos Y a veces, cuando no encuentran un culpable Y no les gusta enojarse con ellos, se enojan con cualquiera El primero que se les pone enfrente Ese se llevó a las de perder Porque él está en un estado bien feo Pero por eso la Biblia dice acá Mejor es el fin del asunto que el comienzo Trata de terminar todo lo que empiezas En otras palabras Mejor es el de espíritu paciente que el de corazón altivo Tranquilízate, Salmo 37 No te alteres Por causa de los que prosperan En sus propios caminos De los impíos No te alteres Calma No te apresures a enojarte Tienes permiso para enojarte Pero no rápido Amén Bueno, bueno, pero sigamos acá Entonces dice No te apresures en tu corazón a enojarte Porque el enojo reposa En el corazón o en el seno de los necios Uy, hermano, quiere decir que Cuando nosotros somos muy bravos Demasiado bravos Ay, Dios mío Entonces, entonces somos necios Y si nosotros somos necios Está seria la cosa Porque todo tiene un principio Dice el necio En su corazón No hay Dios Dice la Biblia Que es mejor encontrarse con una osa Que le acaban de quitar sus ositos Que encontrarse con un necio Es su necedad ¿Le gustaría encontrarse con una osita? Que le acaban de quitar sus bebitos Y esta, pero Para que la toreen, hermano Ahora Yo estaba platicando Y creo que lo hemos dicho En algunas oportunidades Pero mire, hermano La El enojo El enojo va acompañado De otras cosas Y el enojo Y el enojo es como una avalancha Que ya le voy a decir Como dice la Biblia Que se debe de aplacar el enojo Ya, espérenme un ratito Pero primero tenemos que analizar Algunas cosas acá Porque yo no le estoy diciendo A usted que no se enoje Y tampoco le estoy diciendo Que se enoje Aquí en la Biblia Dice cuando usted se tiene que enojar Y cuando no se tiene que enojar Ahí se lo voy a leer En un ratito Espérenme un rato Solo le quiero decir El enojo va acompañado De otras cosas Por eso cuando nosotros vemos En el ejemplo máximo, hermano El ejemplo máximo De 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 Mansedumbre De alguien que no se enoja Mire, el ejemplo máximo En los animales De alguien que se enoja Es un toro Mire, los toros son tan bravos, hermano Que solo con que les enseñen un Un manto rojo Fíjese usted Solo les hacen así Y ellas se ponen bien bravos Y se les dejan ir a quien sea Y los están fastidiando Y los están Y los están matando Y les están metiendo espadas Y no sé qué cosas más Les están haciendo Y ellos de todos modos Siguen más bravos Y saben que están perdiendo Y dice Pero una de estas lo agarro Y a veces sí los agarran Fíjese hermano A mí no me gusta Ver Una corrida de toros Pero cuando la miro Yo voy por el toro Siempre es que son muy montoneros Los demás Entre caballos Hombres Espadas El público Y el pobre toro Solito Entonces voy por el toro Pero lo que le estoy tratando De decir es que El toro Es la representación De un animal Que 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 es Enojado hermano Es enojado Y la antítesis de él Es el buey Pero el buey Tiene dos Tiene Tiene dos Características Que sobresalen Una es Que ya no se puede Reproducir Porque le quitaron Le extirparon Su aparato Para reproducirse Y la otra es Que es bien manso A mí me gustaría mucho Que le trataran De poner un yugo A un toro Para que Para que Para que Empezara A arar Me gustaría mucho Solo por curiosidad Yo quisiera ver Qué pasa Fíjese usted Yo solo por curiosidad Quisiera ver qué pasa A saber qué sucedería Como unos Unos mis Unos mis conocidos Que yo Que yo tengo Mis amigos Ahora hermanos Que 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 crecimos juntos Y fíjese usted Que Que Una vez andábamos Por un Por un lugar X ¿Verdad? Y entonces Se convencieron a uno Que se subiera en un burro Y le Está amansado Le dije Que amansado Salve a estar El burro Hermano Estaba Y fue horrible Va que no fue a mí Al que me convencieron Hermano Hago la aclaración Hermano Pero bien Ha visto aquel pobre Ahora Ese es un burro Se imagina un toro Hermano Se imagina usted Eso debe ser terrible Ahora La Biblia Nos declara Y nos Y nos compara A nosotros Con cuatro tipos De De animales Dice Los bueyes Bueno Hay un montón Las cuatro facetas De señor Jesús Son cuatro caras ¿Verdad? Dentro de ellas Está el hombre Que también es un animal Pero Pero racional ¿Verdad? Bueno No nos metamos en ese lío Volvamos con esto Entonces Siempre El enojo Va a acompañar Siempre El hombre Que es Muy enojado Tiene problemas Tiene problemas De índole sexual Le van acompañadas Esas dos cosas Y si no caen una Caen otra Miremos a Sansón Ahí está Sansón Y Sansón Era bien bravo Hermano Fíjese que un día Mire esta pasilla Y también el carro Ese está bravo ¿Verdad? Fíjese usted Que Sansón Era tan bravo Que un día Le fueron Le hicieron Una mala jugada Y bajó Con los filisteos Y fue a matar A un montón De filisteos Claro Claro La Biblia En lo espiritual Nos deja ver Por qué razón Era esa situación Las figuras Las proyecciones Pero esa es otra cosa Totalmente distinta Mi hermano El punto es Que él De la misma manera Como se enojaba De la misma manera Se iba a meter Con una ramera Y ahí pasaba Toda la noche Hermano Y cuando ya estaba Él aburrido De estar ahí Se salía Y levantaba Las puertas Del lugar ese Y ya se iba Era tremendo Hermano Ahora Ahora creo Que no estaría Muy de acuerdo Usted Si yo le vuelvo A hacer la pregunta ¿Verdad? Porque si le digo Usted es enojado Ya le dije Otra cosa Pero se la voy A volver a decir Usted No, no, no No se preocupe Muy bien Ahora Pero entonces Metámonos un poquitito Más en esto Porque hay momentos En los que Si se puede Enojarse Y hay momentos En los que uno No debería enojarse Entonces en Mateo Capítulo 5 Que lo hemos platicado Con usted En algunas oportunidades En el versículo 22 Me llama mucho La atención Como dice la Biblia King James Y la Biblia Y la pechita Porque no dice Igual que las demás Dice Desde el 21 Dice Habéis oído Que fue dicho A los antiguos No cometerás Homicidio Y cualquiera Que comete Homicidio Será culpable En el juicio Pero yo os digo Que todo El que se enoja Contra Su hermano Sin causa Ese sin causa Solo lo tiene Me parece Que la Biblia La pechita No sé si lo tiene La Biblia Las Américas La Biblia King James La Biblia Las Américas Dice sin causa Sin causa Porque hermano Si no nosotros Todos seríamos Culpables Ya Ahorita De que nos Llevaran A juicio Porque quien De aquí No se enoja Hermano Pero es que Hay hermanos Que no colaboran ¿Verdad usted? Si hombre Hay gente Hermano Que no Colabora Pero Fíjese que En esta En esta versión Que yo tengo aquí Quiero leerle Porque se lo explica A uno bien Como uno puede Empezar a caer En el abismo De los enojos La persona Que Permanece Enojada Oiga como dice Acá 522 Dice Pero yo les digo Que cualquiera Que esté Enojado Mire Es distinto Decir Cualquiera Que esté Enojado A cualquiera Que se enoja ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Pues sí Es una condición Permanente Ese Enojarse Puede ser Que usted se enojó En un ratito Y se le bajó El mosh Y ya ¿Verdad? Y no pecó Y no pecó Pero permanecer Enojado Es distinto Entonces Dice en esta versión Cualquiera Que esté Enojado Con su hermano Quedará sujeto Al juicio Del tribunal Y Es más Cualquiera Que insulte A su hermano Quedará sujeto Al juicio Del consejo Pero cualquiera Que lo maldiga Quedará sujeto Al juicio Del infierno Entonces Note usted Que son como Tres graditas Son Son más o menos Como la antítesis Del tabernáculo Moisés El tabernáculo Moisés Tenía Atrio Lugar santo Y lugar santísimo El camino La verdad Y la vida Aquí estaba El enojo El insulto Y la maldición Antítesis Antítesis Del lugar Atrio Sería el enojo Antítesis De que Entraré Por sus puertas Con acción de gracias Y por sus atrios Con alabanza Es estar enojado Entonces Hermano Cuando uno Cuando uno Es demasiado Enojado Mire hermano Yo perdone Pero yo creo que ahora Nosotros debemos De pasarnos la máquina De rayos X En nuestro corazón De veras hermano Usted mejor que nadie Y su señora Saben Si usted es bravo Y Y Y Las hermanas Usted Y su Señor Esposo Como es eso Verdad Que ahora Para No nos Su señora No causa ningún problema Pero su señor A eso si brincarían Las hermanas Verdad Mi esposo Querrá decir Verdad Pero uno si puede decir Mi señora Ah no 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 hay derecho Señor izquierdo Protesto Bueno Habría que ver Que nos digan Las otras personas Si somos enojados Ahora ¿Sabe que me he dado cuenta Yo en la Biblia? Ahorita vamos a entrar En unos casos Bien tremendos Me he dado cuenta Que generalmente La gente Que expresa Su enojo Lo Lo empieza Expresando A los menores Que él Por ahí Empieza Por ahí Empieza Pues no se para ahí Cuando una persona Toma como costumbre Como práctica El ser enojado Y el ser enojado Digamos No se enoja Contra su jefe No se enoja Contra su jefe Se aguanta Contra su jefe Se aguanta Y llega en la mañanita Y su escritorio Está sucio Y Él empieza A patalear Y a decir Si es que se que limpia A saber que tiene Contra mi Y lo manda a llamar Y le dice Dos, tres Se como es eso Porque limpio El de la fulanita Porque le gusta Verdad Pero Pero mire El mío Como lo dejó Usted es un sinvergüenza Y ya le empezó Le dijo un montón Pero en ese Ratito Lo manda a llamar El jefe Julano Juan Pueblo Se llama ese Juan Pueblo A la reja Y ahí se presenta Juan Pueblo Usted Si jefe Mire Usted Vino tarde Las Los últimos Dos días Y le va a ser Descontado De su salario Amén 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 Yo lo bendigo A usted Fíjese jefe Por el otro Yo del doctor Merengue Está Pero Para tu Nasos Hermano Pero Pero si Él sigue Practicando Y practicando El enojo Llega un momentito En que él explota Contra cualquiera Contra cualquiera Y mire hermano Hay gente que dice No hermano Es que fíjese Que yo no puedo Controlar mi enojo Es que va a ser un demonio Ja ja Eso todavía no Pero puede que más adelante Si Sabe por qué Usted va Usted está Está enojado Usted está bravo Verdad Va tarde Para el culto Ja ja Entonces está enojado Y de repente Se le Se topa con un policía Que está en lugar Del semáforo Y como los policías Los semáforos Se pueden pasar en amarillo Pero los policías no Verdad Entonces usted Ja ja Entonces usted está ahí Y el policía para Y empieza a dar vía Al semáforo Jamás le pita a usted Jamás Y ahí está el policía Dando vía De repente usted ya calcula Que es demasiado Que es el policía De plano que a usted Le cayó mal Que es un instrumento Del diablo Que quiere que usted No llegue a tiempo Al culto Para prestar su servicio Al señor Como es debido Y entonces Empiezan a bocinar Todos Y el policía Por molestar Entonces se le sigue Dando vía A todos los del otro lado Entonces usted Se va encendiendo Y se va encendiendo Hasta que Se prende usted La bocina Y usted es el que está De primero Y entonces El policía Ni lo voltea a ver Y entonces usted Ya se baja Del carro Y dice Que es un Desconsiderado Que no se que Y de repente El policía Saca la pistola Inmediatamente A usted Se le bajó Su enojo Yo se lo aseguro Hermano Se lo aseguro Mire Se lo aseguro Sin ser profeta Yo aseguro Tardese lo que Quiera Señora Gente Del orden Guardián Del orden Y de la autoridad Pública Y se mete al carro ¿Por qué? Porque nuestro enojo Nosotros si lo podemos Controlar Nosotros si nos podemos Controlar Dejémonos de plantas Si nos podemos Controlar Lo que pasa es Que cuando Cuando miramos A uno Que está En una En una posición Menor Que la de uno Si usted calcula Que no le aguanta Un par de Golpes Entonces Ah pues Usted le habla Y que Y que pasó Que no se Que no se Ahora Cuando la cosa Ya no es así Ahí hay demonio Cuando Cuando de veras Ya la gente No se puede Controlar Ahí hay demonios Allá Tenga la seguridad Que hay demonios Dice la Biblia Que cuando el Señor Jesucristo Atravesó El lago De Gadara Para ir a la tierra De Gadara El lago De Nazaret O el mar De Galilea Como le quieran llamar De cuatro nombres Le llaman a ese lago Pero no es ese el tema Este cuando Es un buen tema Por cierto Pero entonces Cuando pasó Y llegó al otro lado Si Si es que tiene Una enseñanza Bien tremenda Cuando llegó Al otro lado Dice que habían Dos hombres Fieros En extremo Que nadie Podía controlar Así dice la Biblia Fieros En extremo Que nadie Podía controlar Y que los habían Atado con cadenas Muchas veces Y las habían roto Perdóneme Pero ese ya no es Un cliente Ese ya no es El mergruñón Hermano Ese es un Endemoniado Ese es un tipo Que le empezó A dar lugar Al diablo Por eso yo le leí En Efesios Capítulo 4 Versículo 26 No Deis lugar Al diablo Como se le da lugar Al diablo Se le puede dar lugar Al diablo De muchas formas Pero abriendo la puerta Una de las formas Puede ser Siendo bravo Hasta que el diablo Dice Aquí me están invitando Tanto Que me siento a gusto Así que aquí voy a venir Dice Y se queda Y entonces la cosa Ahí se va a poner Más seria Entonces son Tres pasos Hermano Si usted se enoja Sin causa Tengan cuidado Y si se enoja Con causa Pues Está bueno Pero conténtese No permanezca enojado No permanezca enojado No permita que Que el sol Se ponga Sobre su enojo Hay gente Que permanece 15 años Y no le hablan A otro Hay hogares En donde los hermanos Pasan Pasan sin hablarse Dos años A mi me pasaba Antes Antes Que uno Termina Pero sin hablarse Hermano A veces hasta durmiendo En el mismo cuarto ¿Verdad? Pram Me trago Mudos Hermano Mudos Y el otro Pram También mudos Ni siquiera saludan Ni nada Que están enojados Le están dando lugar Al diablo En los hogares Mucha gente Les está dando Le está dando lugar Al diablo Por tonterías Hermano Le echaste Mucha azúcar A mi café Vos sabés Que a mi me gusta Una sola cuchara Si una Te eché Una Pero sopera Esa afuera Que le echaste Por molestar Lo haces ¿Verdad? Por un Hermano Por un poquito De azúcar No sería mejor Que lo tirara Y que usted Se levantara Y se hiciera Su cafecito Y se sentara Pues sí ¿Y cómo están las cosas? Sería mejor Hermano Pero como somos Humanos ¿Verdad? Aquí entrenos Cuénteme ¿Usted cuándo se enoja? ¿Usted se enoja? ¿Usted se enoja? Ay hermano Bueno pues entonces Platiquemos de algunas cosas Que a mi me causaron Mucha Mucho impacto En mi corazón Cuando las estaba Escudriñando Dice la Biblia Ahí en el Antiguo Testamento En crónicas Dice que Había un rey Que Dios lo había Favorecido mucho Dice Note que tremendo Note que tremendo Dice que había un rey Que Dios lo había Favorecido mucho Y que Él Acompáñenme Segundo libro de crónicas Mejor lo vamos a leer Segundo libro de crónicas En el capítulo Veintiséis Le voy a leer Todo lo que Este hombre Era Estaba muy bonito Hombre No le puedo leer todo Porque serían Demasiados versículos Pero Así saltaditos Versículo uno Entonces todo el pueblo De Judá Tomó a Usías Que tenía dieciséis años De ahí Lo proclamaron rey En lugar de su padre Amasías Fíjense que joven Llegó a ser rey Y él Redificó Eliad Y la restituyó A Judá Después Que el rey Reposó con sus padres Usías tenía dieciséis años Cuando comenzó a reinar Y reinó Cincuenta y dos años En Jerusalén El nombre de su madre Era Jecolía De Jerusalén Y él hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Conforme todas las cosas Que había hecho Su padre Amasías Se propuso Buscar a Dios En la iglesia Cristo de Benecer De la zona cinco Era entendido Profetizaba En los cultos De día miércoles Era tremendo Y en el tiempo En que buscó A Dios Prosperó Era un tremendo Cristiano Porque ustedes A ver que cristianos También eran los Del antiguo testamento Porque esperaban En Cristo Bueno pero ese es Otro tema Sigamos acá Salió y combatió Contra los filisteos Peleaba contra los demonios Y los echaba afuera Abrió brecha En el muro de Gath Abrir brecha Quiere decir Uno menos uno Ser pionero En algunas cosas Y número dos Abrir brecha Entre Entre El cielo Y la tierra Pasando por el cosmos Es decir Los cielos Abrir una brecha Para que la bendición Que está en el cielo El lugar santísimo Baje a la tierra Por eso es que Muchos no reciben Bendición Porque tienen cielos De bronce Entonces Ahí hay que abrir Una brecha Entre el bronce Cielos de juicio Cielos de bronce Quiere decir Cielos de juicio Está en Deuteronomio Capítulo 28 Entonces se le abre Un hoyo al cielo De bronce Y se abre brecha Fíjense como este Usías era cardíaco Sigamos aquí Mire que todo lo que Hacía este hombre En el muro De Asdol Edificó ciudades En la zona De Asdol Y entre los filisteos No era destructor Era edificador Dios le ayudó Contra los filisteos Contra los árabes Que habitaban En Gurbaal Y contra los Meunitas Él peleaba Contra cualquier Tipo de Adversario Y ninguno Lo podía Le podía hacer daño Los amonitas Dieron tributo A Usías Mire que se los volvía Tributarios Y su nombre Se difundió Hasta la entrada De Egipto Porque se había Hecho poderoso En extremo Hermano Cuando uno está Recibiendo Todo ese tipo De bendiciones De ser cuidados Cuando en la iglesia Donde uno está Se mueve el Señor Hay que tener cuidado Porque donde hay Dios vivo También hay Diablo vivo Fíjese usted Y donde Y donde hay Y donde hay Visitación De hijos De Dios Secuela Satanás Porque dice La Biblia En el libro De Job Que un día Que se presentaron Todos los hijos De Dios Delante del Señor También se presentó Satanás Pero el Señor Lo controló Y le dijo De donde viene Satanás Pues vengo De la tierra Porque no se fue A meter a otro lado No que a la tierra Tenía que venir Porque no mandaron A otro aquí Pero bueno Mejor no aleguemos ¿Verdad? Porque puede ser Que hagan otros peores Entonces dice Usías También edificó Torres en Jerusalén Quiere decir Que se preocupaba Por vigilar Era vigilante Junto a la puerta De la esquina La puerta De la esquina Tiene el significado Es una puerta Que Que Es más o menos Como Como En donde se ponía La piedra angular Entonces Entonces Era una Una Puerta Una torre Un muro Que unía Dos paredes Miren pues Más o menos Como esto Aquí va una pared Esta es una pared Que va para allá ¿Verdad? Y esa es otra Pero se juntan Aquí Aquí se juntaron En la esquina Se juntaron Entonces cuando se habla De puerta de la esquina Cuando se habla De piedra angular Cuando se habla De piedra de la esquina Se está hablando De unidad Este hombre estaba Preocupado por la unidad Eso quiere decir Si pero sigamos acá Porque no ese es el tema Yo solo estoy haciendo A grandes rasgos Para que usted lo estén En la casa Y junto al ángulo Y la fortificó Junto a la puerta De la esquina Junto a la puerta Del valle Era acostumbrado A los A los valles A las pruebas Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Él era Estaba acostumbrado A eso Era un cristianón Tremendo hermano Pero espéreme un rato Y entonces dice Y también edificó Torres en el desierto Y cavó muchos pozos Porque tenía mucho ganado Oh Aquí empezó lo malo Tenía mucha carne Era carnicero Ese Tanto en la cefela Como en la costa Tuvo agricultores Viñadores Mantuvo un ejército Entrenado para la batalla Salía a la campaña En divisiones El número De los jefes De las casas paternas Eran de 2600 Bajó su mando Etcétera Preparó Ejércitos Escudos Lanzas Y todas las cosas Que hizo Inventaba Armas Inventaba armas Pero oiga esto Que terrible Versículo 16 Cuando Usías Se hizo fuerte Su corazón Se enalteció Hasta Corromperse Él actuó Con infidelidad Contra Jehová Su Dios Y entró En la casa De Jehová Para quemar Incienso En el altar Del incienso El sacerdote Azarías Entró tras él Y 80 sacerdotes De Jehová Con él Hombres valientes Y estos se pusieron En contra Del rey Usías Hermanos Se le pusieron Enfrente Él era el mero jefe Y se le pusieron Enfrente Y le dijeron Un momento Le dijeron Para Tú no estás Habilitado Por Dios Para entrar A quemar incienso Acá Tu lugar es en el atrio Y en tu trono No seas usurpador En otras palabras No te corresponde A ti Usías Quemar incienso A Jehová Sino a los sacerdotes Sal del santuario Uy Al rey hermano Que tenía 56 años De reinar En Israel Se imagina usted Si hay personas Que con un mes De reinar Se sienten La mamá De los poitos Se imagina usted Un hombre Con 56 años De reinar ¿Quién le puede decir Algo a un hombre Que deje 56 56 años De reinar Es su finca La nación Es su finca Y entonces Pero estos Si eran valientes Hermano Se le pusieron Enfrente Y le dijeron Un momento Reyesuelo Aquí si no Y oiga Que tremendo Dice Versículo 19 Pero Usías Quien tenía En su mano Un incensario Para quemar incienso Se llenó La ira En contra De los sacerdotes Pero Lo que me impresiona No es eso ¿Sabe qué es lo que me impresiona? Lo que sigue No sé cómo dice su Biblia Pero esta Reina Valera Actualizada Dice la siguiente forma Dice Y al airarse Le brotó Lepra En la frente Un momento Paremos aquí ¿Por qué ¿Por qué no le brotó Lepra En la frente Cuando entró Al santuario? ¿Por qué no le brotó Lepra En la frente Cuando se puso A incensar En el santuario? ¿Por qué? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le brotó Lepra Hasta que se enojó? ¿Quiere que le diga una cosa? David Se llevó El efod A su casa Y se llevó El arca Del pacto A su casa Y David Hizo cosas Que únicamente Los sacerdotes Del orden De Levi De la tribu De Levi Del orden De Aarón Podían hacer Y cuando Él lo hizo En una oportunidad Hubo muerte Pero David No se enojó Contra Dios Sino que David le dio temor Y se llenó De tristeza Pero este hombre Se llenó De ira Hermano Amado Es Temible Debería ser Terrible Para nosotros Efectuar La obra De Dios Bajo los Impulsos De la ira O de la cólera Porque por eso La Biblia dice Que en donde En donde opera La ira Del hombre No para la justicia De Dios Porque cuando Cuando uno Como ministro Y mira hermano Estoy hablando De mi persona Pero también Estoy hablando De usted Porque nosotros Todos somos En el Estamos en el Ministerio Yo estoy aquí En el púlpito Y estoy dirigiendo Una congregación Pero usted Me está ayudando También Usted me puede Estar ayudando Allá Cuidando carros O en la cafetería O con los Niños Y si usted O yo Hacemos la obra Bajo los Impulsos De la ira En vez de hacerlo Bajo los Impulsos Maravillosos Del Espíritu Santo Corremos El peligro Que nos señalen En la frente Y eso Corre el peligro Todo aquel Que es bravo Todo el Que es bravo Corre ese Peligro Si hermano Si yo Entiendo Que hay Oportunidades Y Y Hay Algunas Algunos Momentos En la vida Del hombre En que Como consecuencia De los Afanes De la vida Y del estrés Que hay En este mundo Nos volvemos Irrasibles Yo lo entiendo Que cuando A la gente Se le acaba El dinero Y le están Yendo los Cobradores Y encima De eso Se le enfermó El niño Pequeño Y además De eso La suegra No hay modo Que se le enferme Y además De eso No pues Porque molesta Mucho Le rodean Un montón De circunstancias Adversas A ese hombre Yo entiendo Que hayan Periodos De la vida En la vida Humana En los que uno Tal vez Se mantenga Un poco Más Más Irrasible Que de costumbre Que tenga Una exacerbación Verdad De 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 ira Pero hermano Sinceramente Ese corre Un peligro Grave Corre el peligro De querer Hacer la obra Bajo Bajo Los impulsos De la Ira Mire Mire hermano Solo Solo póngase Usted En un momentito A pensar Y por favor Ore por mi Y por todos Los ministros Pero solo Póngase a pensar Por un momentito Que yo subo Aquí Y estoy enojado Con algunos De ustedes Y me los Agarro Desde aquí Y no pueden Hacer nada Porque El 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 poder De convencimiento La palabra Y todo Puede hacer Quedar mal A otras personas Y que lo empiezo A agarrar Agarrotazo Yo desde aquí Desde el pulvito Así Y ese hermano Tal por cual Que está por allá Tal y tal Y aquel otro Hermano Estoy haciendo la obra Con ira Y sabe Como Y sabe Como se aplica Eso en el pueblo Sabe Como se aplica En el pueblo Eso Cuando un hermano Que no tiene El poder Necesario Para hacer eso Dentro de una iglesia Trata de manipular A los que si Tienen el poder Para poner Hermanos Contra hermanos Y es que Fíjese que Fulano Tal Me dijo Tal y tal Y tal cosa Y dice Que usted Es un aquí Es un allá Y entonces Empieza a poner En contra Las gentes Y esa persona Está haciendo La obra De Está dentro De la obra De Dios Pero lo está Haciendo con ira Y puede ser Que le brote Lepra Por eso Por eso hermano Incluso Cuando uno Corrige A sus hijos No los Corrija Con ira No los Castigue Con ira Porque Cuando una Persona Se enojó Y ni modo Insisto Uno se Enoja Empieza Enojándose Con los Que tienen Menos Fuerza Que uno Y entonces Como el otro No tiene Fuerza Lo agarra Y le da Debajo De la lengua Y no Me escondas La cara Un uppercut Y el pobre Patojito Hermano Que terrible Es eso El hombre Que siembra Constantemente En ojos Lo que va A cosechar Es un chamuco Mira hermano Se lo podría Asegurar Ahora fíjese Que yo le hablo A usted De Moisés Mire Moisés Era enojado Se acuerda Que era bien Enojado Moisés Y eso Que la Biblia Dice Que era el Más manso De toda la Tierra Como sería El más bravo De toda la Tierra Si Moisés Mire pues Es que la Comparación Es esta Yo no estoy Diciendo Que la Biblia Se equivocó En ninguna Manera Me atrevería A decir Semenjante Cosa Yo estoy Diciendo Que la Biblia Dice Que Moisés Era el Hombre Dice la Biblia Y aquel Hombre Moisés Era el Más manso De toda la Tierra Así Dice la Biblia Ahora Acompáñeme Si Acompáñeme Si el Más manso De toda la Tierra Mire como Era Acompáñeme Rápidamente Éxodo Capítulo 11 Versículo 8 Entonces Entonces Vendrán A mí Todos Estos Tus servidores Y postrados Delante De mí Dirán Sal Tú Y Todo El Pueblo Que te Sigue Después De esto Yo saldré Y salió Moisés Muy enojado De la Presencia Del Faraón El Más manso De toda la Tierra Ahora Acompáñeme Al 16 20 Dice Pero No Obedecieron A Moisés Sino Que Algunos Guardaron Algo Para el Día Siguiente Pero Criogusanos Edió Y Moisés Se Enojó Contra Ellos El Más manso De toda la Tierra Ahora Acompáñeme Ahora Donde Andaremos Nosotros Verdad 32 19 De Éxodo Siempre Y Dice Aconteció Que cuando Vivo al Campamento Y vio El Becerro Y Las Danzas La Ira De Moisés Se Encendió Y Arrojó Las Tablas De Sus Manos Y La Rompió Al Pie Del Monte El Más Manso De Toda la Tierra Levíticos Capítulo 16 Hermano Mire En el Versículo Levíticos Capítulo 10 Versículo 16 Y Dice De la Siguiente Manera Después Moisés Pidió Con Insistencia Al Macho Cabrío Para El Sacrificio Por El Pecado Y Aquí Que Ya Había Sido Quemado Y Él Se Enojó Contra El Y Tamar Los Hijos De Aarón Que Habían Quedado Bueno Y Más Adelante Números Se Vuelven Y Más Adelante Pero Esto Permítame Un Momentito Dios Le Pasó Todos Es Enojos Aunque Era el Más Manso De La Tierra Y Mire Tantas Vez Que Se Enojaba Pero Un Día Como Se Entrenó Si Me Permite Usar Esa Palabra Se 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 Como Podría Decir Acomodó Su Corazón Practicó Tanto El Enojo Que Ya El Enojo Le Salía Así Lo Tenía En Su Piel El Enojo Entonces Un Día Le Brincaron Las Personas Cuando Estaba Una Piedrota Y Dios Le Había Dicho Que Le Hablara La Piedra Iba A Salir Agua Pero Como Él Estaba Enojado Dice Que Agarró Su Vara Y Golpeó La Roca Y Al Golpearla Salió Agua Yo Me Imagino Que Cuando Salió Agua Moisés Dijo Aleluya Gracias Señor Me Respaldaste Y Entonces Yo Déjeme Que Me Lo Imagino Que Él Vio Una Una Mano En Una Visión Una Mano Que Para Los Demás Era Invisible Que Le Hacía Vení Para Acá Y Entonces Él Sigió Vení Para Acá Lo Llegó Hacia Atrás De La Piedra Y Le Dijo Me Acabaste Firmar Un Cheque Sin Fondos Pero Yo Te Lo Pagué Pero Por Esta Razón Te Voy A Cerrar La Cuenta Pero Señor Pero Si Yo Nada Sube Al Monte Al Monte Nebo Al Monte Avarim Y Después Subes A la Cumbre Del Pisga Y Ahí Vas A ver La Tierra Que Te Perdiste Por Bravo Sabe Una Cosa Que Mucha Gente No Tiene Vida En Abundancia Porque Porque Son Parientes De Elmer Gruñón Mucha Gente No Tiene Vida En Abundancia Porque Hermano Pasa Una Mosca Por Ahí Y Ya Está Peleando Con La Mosca Esas Moscas Hombre Yo No Sé Cómo Se Le Metieron A No En El Arca Que Verbaridad Que Pasó Que No Había Incenticidas Porque Se Metieron Las Cucarachas Entre La Hermano Y Empieza A Hablar Un montón De Tonterías Con Todo Este Enojado Fíjense Que Yo Estaba Platicando Con Unos Hermanos En Cierto Lugar Del Planeta Tierra Y Entonces Me Decía Fíjense Hermano Me Dice Deme Un Consejo Me Decía Una Jovencita Porque Mi Papá Está Bravo Por Todo Fíjense Que Se Despierta Y Está Enojado Porque Durmió Y Yo Creí Que Me Estaba Tomando El Pelo Si Hermano Y Fíjense Que Mire Se Rasura Y Dice Que Por Que Dios Permitió Que Le Saliera Barba Enojado Con Dios Le Digo Por Que No Se La Deja Si Tan Simpáticos Que Nos Vemos Así Y Y Y Fíjense Hermano Que Va a Comer Y Empieza A Alegar Y Empieza A Decir Que Por Que Razón Tenemos Que Comer Para Sobrevivir Y Por Todo Hermano Por Todo Está Refunfuñando Hermana Pero Pero Su Papá Y Tiene Dinero Me Dice Pero No Le Satisface Que Le Va Satisfacer Vive Tan Enojado Que No Entra Canán Los Bravos No Entran Canán Los Bravos No Entran A Canán De una Vez Se Lo Digo Ese Es Hambre No Es Que El Niño Este Enojado Hago La Aclaración Porque Si No El Bebito Va A Decir Hasta A Mi Me Estaba Cayendo Aquí Hago La Aclaración Que El Hambre Es Lo Que Tiene Le Voy A Poner Otro Ejemplo Porque Pues Ya Nos Sacaron De La Radio Resulta Que Mire Todas Las Cosas Que Suceden Cuando Uno Está Enojado Hermano Dice Que Había Un Rey Que Se Echó Una Su Fiestecita De Seis Meses Y Si Seis Meses Se Disparó El Rey Azuero Y Invitó A Todos Hermano Y Bebieron Y Comieron Y Pero Era Una Se Imagina Una Parranda De Seis Meses Increíble Hermano Increíble Comiendo Eso Si Cantaban Toda La Noche Sin Parar Porque Hermano Era Tremendo Una Tremenda Parranda De Seis Meses En El Palacio Que Atracción Que Atractivos Tendrían Ahí Hermano Que No Se Salían Porque Yo Conozco Un montón De Bolos Que Cuando Se Aburren De Una Cantina Dicen Vámonos De Aquí Muchos Vámonos Al Puerto Y Se Agarran Las Tres De La Mañana Y Se Van Al Puerto Pero que Atractivos Se Abrían En Ese Palacio Que Durante Seis Meses No Salió Y Fíjese Que La Reina Estaba Bien Brava Y Este Bandido No Me Invitó Voy a Esperar Porque Puede Ser Que Huelguen Correos Decía Entonces Voy a Esperar Un Cachito Y Esperó Y No Me Ha venido La Invitación Por Eso Y Hermano Pasaron Seis Meses Y Estaba Bien Brava Se Terminó La Fiesta Dijo No Me Invitó Vamos A ver Que Le Pasa A Este Reyecito Dijo Entonces Se Enojó Ella Se Enojó Dio Dio Lugar En su Corazón A la Ira Y Entonces El Rey Armó Otra Fiesta Ese Rey Le Gustaban Las Fiestas Entonces Armó Otra Fiesta Y Cuando Tenía Siete Días De La Segunda Fiesta Ella Dijo Este Se Va A Volar Un Año Ahora Entonces Ahora Yo Mejor Hago Mi Fiesta Entonces Ella Hizo Su Fiesta También Pero Cuando Tenía Siete Días La Mandó A Llamar Y Le Dijo Ven Porque Quiero Enseñarte A Todo El Pueblo La Belleza Ahora Si ¿Verdad? Pues Ahora No Estaba Enojada Pues Ahora No Voy Entonces Enojada Tomó Una Decisión Que Jamás Debería De Haber Tomado Pero Para Que Ella Se Enojara En Contra De Su Esposo Era Porque Ella Practicaba El Enojo Con Los De Menor Jerarquía Y Entonces El Rey Como También Practicaba Enojo Porque Hermano Siempre Le Sale A Uno La Crea Respondona ¿Verdad? Como El Rey También Practicaba El Enojo Dice Que Pero Que Se Llenó De Ir A Su Corazón Eso Está En El Libro De Esther En Capítulo Uno En Versículo Doce Usted Lo Puede Leer En Su Casa Dice Que Se Llenó De Ir A Su Corazón Y Entonces La Destituyó Y Se Divorció Hermano ¿Hasta Donde Pueden Llegar Los Enojos En Una Casa Hasta El Punto Del Divorcio Hasta El Punto De La Separación Hermano Mire Ni Siquiera Hablaron Ella Debería Haber Ido Por Lo Menos Estaba Bien Tenía Sus Razones Y Lo Vemos Desde Nuestro Desde Nuestro Punto Vista Desde Nuestras Costumbres Desde Nuestro La Forma De Vivir De Nuestro País Pues Ella Tenía Razón Mire Que Hacer Una Fiesta De Seis Y Tardarse Seis Meses Si Les Armaron Tunazos Y Tienen Razón Hermanas No Me Miren Así Pero Miren Pues Pero No Le Parece Que Deberían De Haber Dialogado Mira Y Por Que No Me Invitaste Yo Estoy Triste Porque No Me Invitaste Sentida Y Enojada Estoy No Me Invitaste Y Entonces Él Le hubiera Alguna Explicación O Le hubiera Dicho Que Te Importa Porque En Ese Tiempo Así Era Si Es Que En Ese Tiempo Así Era La Cosa Ahora No Ahora No Hago La Aclaración Que Ahora No Mira Yo Cierro Mi Biblia Hermano Hay Gente Que Es Tan Altiva Cuando Empiezan A Practicar El Enojo Primero Se Enojan Con Los Menores Fíjese Pues Primero Se Enojan Con 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 Que No Le Pueden Hacer Nada Después Se Enojan Con Sus Hermanos Como Esaú Se Enojó Grandemente Con Jacob Después Se Enojan Con Con Su Padre Así Como Con El Lucas Capítulo 15 Que El Hermano Del Pródigo Que Dice Que Cuando Yo Las Fiestas Las Danzas Y Todo Lo Que Había Allá Adentro Dice Que Se Enojó Y El Papá Le decía Mi Hijo Hombre Entra En La No No Quiero Vaya Y No Quiso Entrar Entonces Los Bravos No Entran A Las Fiestas No Entran A Las Fiestas Pero Sabe Que Es Que A mi Más Me Impresiona Ok Se Enojó Contra Su Padre Pero La Gente Que Permanece En Esa Práctica Constante De Enojarse Ya Sea En Las Primeras Instancias Contra La Gente Menor Que Él Después Contra Los Iguales Después Contra Las Autoridades Termina Enojándose Con Dios Y Hermano Enojarse Con Dios Si Es Cardiaco Porque Aparte Es Una Cosa Aparte Es Otra Miren Jonás Hizo Algo Tremendo Y Yo Se Lo Quiero Leer Porque Fíjese Que Yo A mi A mi Me Libro Que Se Corta De Repente Mire Todos Los Libros Todos Los Libros De La Biblia Digamos Abdias Oye Como Termina Subirán Victoriosos Desde el Monte Sion Para Juzgar La Región Montañosa De Saúl Y El Reino Será De Jehová Mire O Seas Quien Es Sabio Para Entender Estas Cosas Y Prudente Para Las Que Las Conozca Ciertamente Los Caminos De Jehová Son Rectos Y Los Justos Andarán Por Ellos Pero Los Rebeldes Tropezarán En Ellos Usted Lee Los Finales De Todos Los Libros De La Biblia De Todos Y Todos Tienen Una Despedida Y Tienen Una cosa Pero Jonás No A Jonás Lo Cortaron De Repente Pero ¿Sabe Por qué? Porque Dios Le Llegó A Hablar Y Entonces Le Dijo En El Capítulo Cuatro Versículo Ocho Aconteció Que Al salir El Sol Dios Dispuso Un Sofocante Viento Oriental Y El Sol Hirió La Cabeza De Jonás De Modo Que Se Desmayaba Y Anhelaba Morirse Anhelaba Morirse Miren Que Anhelos De Un Profeta De Dios No Le Estoy Hablando Fíjense Que No Le Estoy Hablando Del Pastor Sergio Enrique Le Estoy Hablando Del Profeta De Dios Jonás Que Murió Y Resucitó En La Barriga Del Gran Pez Y Anhelaba Morirse Otra Vez Hermano Si Ya Conocía El Infierno Y Anhelaba Morirse Se Si Que De Una Vez Hombre Entonces Oiga Lo Que Le Dice Dios Y Dijo Mejor Sería Mi Muerte Que Mi Vida Entonces Dios Le Habló Y Le Dijo A Jonás Te Parece Bien Enojarte Por Lo De La Planta De Ricino Y Él Respondió Me Parece Bien Enojarme Hasta La Muerte Dios Dos Versículos Más Le Habló Y Ya No Le Volvió A Hablar Nunca Más Se Murió Jonás Cuando Cuando Tú Empiezas Por Enojarte Contigo Mismo Después Terminas Enojándote Contra Tus Hijos Después Contra Tu Esposa Después Contra Tus Compañeros De Trabajo Después Contra Los Hermanos En La Iglesia Después Contra Tu Jefe Tus Padres Y Tu Pastor Y Después Después Sabes Cuál Es El Próximo Paso Porque Te Estás Ejercitando En El Enojo Sabes Cuál Es El Próximo Paso Jonás Te Vas Enojar Contra Dios Y Sabes Que Te Va Pasar Entonces Ahora Hermano Pero Cómo Hacemos Dirá Alguien Porque Yo No Quiero Ser Así Pero Mire Pero Cómo Hago Bueno Le voy a dar Un par De Consejos Lástima Que El Tiempo Ya No Super Que Te Contra Vanzo Hombre Porque Hay Varios Consejos Para Controlar El Enojo Sabe Usted Uno De Los Consejos Es El Tiempo El Tiempo Todo Lo Borra Dicen Por Ahí Verdad Y Mire Hasta El Enojo Fíjese Si Hermano Por Eso Un Consejo Un Consejo Un Consejo Cuando Usted Tenga Tunazos En Su Casa Cuando Hay Problemas En Su Hogar Está Bien Que No Se Ponga El Sol Sobre Su Enojo Eso Está Muy Bien Pero Mire Si Usted Mira A La Otra Persona Muy Lastimada Déjela Usted Ya no Sigue Enojándose Ya no Sigue En Eso Pero Déjela Déjela Un ratito Solo Permita Que Pase Un Poquito El Tiempo Háblele Pídale Al Señor Y Entonces Va A ir Bajando Y Ya Cuando Esté Bajada La Ira Entonces Háblele Y Hágale Ver Si Tuvo La Culpa Esa Persona Hágale Ver Tú Tuviste La Culpa Por Esto 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 El Tiempo Sabe Que Otra Cosa Es Increíble Hermano Pero Increíble La Presencia De Dios La Presencia De Dios Es Tremenda Por Eso Digamos Había Un Profeta Que Estaba Bien Enojado Como Que Los Profetas Eran Bravos Dice Que Estaba Bien Enojado Ese Profeta Y Un Rey Le Dijo A ver Profetízame Y Se Le Quedó Viendo Si No Fuera Por Respeto Al Rey De Judá Que Está Aquí Ni Siquiera Te Hablarían Y Era Bravo Y Dice La Biblia Que Estaba Bravo Y Como Estaba Muy Molesto No Podía Profetizar Entonces Dijo Tráiganme Uno Que Toque Arpa Y Entonces Empezaron A Tocar Empezó Un Tipo A A Tocar Una Rapista Y Empezó A Tocar A Saber A Saber Que Que Melodía Empezó A Tocar Y Empezó A Traer La Presencia De Dios Y Con La Presencia De Dios Empezó A Suavizar El Corazón Del Hombre Y Entonces Le Pudo Venir La Revelación Pero Bravo No Bravo No Entonces Cuando usted Este Muy Bravo Hay Gente Que Dice Estoy Tan Bravo Que Mejor No Voy a Venir Pero No Se Va A Pelear Con Los Hermanos Pero Venga Pero Venga Venga Porque Dios Le Va A Hablar Esta Noche Definitivamente Creo Que Tenemos Que Ir Delante Del Señor Hermano Y Suplicarle Que Nos Ayude Porque No Hace El Favor Cierre Sus Ojos Y Déjenme Ministrar Le Un Momento Hermano Hermano Amado El Hombre Que Domina Su Espíritu Dice La Biblia Es Mejor Que El Que Conquista Una Ciudad Dice La Biblia No No Nos Ha Dado Dios Un Espíritu De Temor Sino Que Nos Ha Un Espíritu De Amor De Poder Y De Dominio Propio Tú Tú No Puedes Decir Que No Te Puedes Controlar Porque Dentro De Ti Hay Un Espíritu Que Es El Espíritu Santo Y Ese Espíritu Santo Bendito De Dios Nos Trabaja Constantemente Y Y Nos Trabaja Por Medio De Espíritus Que Están Bajo Sus Ordenes Y Uno De Esos Espíritus Se llama Espíritu De Dominio Propio Esta Noche Todo Aquel Que Se Reconoce Falto En Esta Área Yo Quiero Orar Por Él No Porque Yo Lo Alcanzado Todo No No Sino Porque Dios Me Puso El Ministro Acá Así Que El Que Quiera Pasar Al Frente Para Suplicarle Al Señor Reconociéndose Pecador En Esta Área No Adornemos No Adornemos Reconociéndose Pecador En Esta Área Entonces Venga 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 Antes Que La Ruina Le Alcance Aleluya Vamos A esperar Un Momentito Mientras Están Viniendo Más Hermanos Porque Vamos A orar Juntos Primero Los que Ya han Venido Hermano Hasta Acá Empieza A pedirle Perdón Al Señor Y Decide Señor Yo Reconozco Mi Pecado Perdóname No Debería De Haber Sido Así Como Lo Hice Señor Perdóname 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 Señor Porque Muchas Veces Somos Demasiado Irritables Demasiado Sensibles Perdónanos Señor Perdónanos 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 Oh Señor Perdónanos No Dejes Señor Que Nuestras Decisiones Sean Tomadas En base A la Ira Perdóname Señor Por las Palabras Que han Salido De Nuestra Boca En Algunos Momentos Bajo La Dirección De La Ira Perdónanos Señor Perdónenos En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Sigue Pidiéndole Perdón Al Señor Porque Inmediatamente Después Vamos A Ministrar Espíritu De Dominio Propio Sobre Tu Vida El Espíritu De Dominio Propio Sirve Para Muchas Cosas Es La Templanza Que Gobierna Las Emociones Y Los Impulsos De La Carne Señor En el Nombre De Jesús Como Ministro Tuyo Ministerio Sebeneser Presentó Tesoros Del Ministerio Con el Apóstol Sergio Enríquez Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Edificación Para Tu Vida Acompáñanos Los Días Martes Jueves Por Rema TV Música Música Música